La Gela Guetza es un símbolo de Oaxaca, pero como cualquier símbolo, está llena de historias, valores, significados y contradicciones. En estos días, cuando la ciudad se anima con la Gela Guetza y cuando se escucha la música del evento por las calles, queríamos abrir un espacio de reflexión sobre este evento tan conocido y tan importante para Oaxaca. En este sentido, quiero agradecer muy profundamente a los distinguidos miembros de nuestra mesa para aportar sus experiencias y sus conocimientos con nosotros. Les deseo todo una noche agradable e interesante. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Paso la palabra a nuestro coordinador del área de cultura, la maestra Yasnega Aguilar Gil. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a esta mesa. Sin lugar a dudas, la Gela Guetza es calificada como la máxima fiesta folclórica de América Latina. La Gela Guetza tiene muchísimas aristas. Es un evento en el que confluyen muchos elementos y en el que saltan también muchas de las problemáticas o de las evidencias de cómo se establecen las relaciones interétnicas en Oaxaca. Es para nosotros un honor tener a esta mesa, a los miembros de esta mesa. Muchísimas gracias por haber aceptado participar. Y bueno, voy a presentar a cada uno de los miembros de la mesa, después vamos a plantear una serie de preguntas para detonar el análisis y después vamos a abrir los micrófonos al público, porque nos parece también muy importante lo que se tiene que decir. Bien, vamos a comenzar con Salomón Ahmad Zitón, prácticamente no necesita presentación. Él es antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con estudios de maestría y doctorado por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, aquí en Oaxaca. Fue director del Instituto Nacional Indigenista, hoy CDI, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y en 2011 recibió la medalla Malinowski que otorga la Sociedad de Antropología Aplicada en Washington. Y bueno, podríamos pasarnos toda la tarde y muchísimas gracias doctor. Un aplauso por favor. También nos honra presentar a Ofelia Pineda Ortiz, ella es poeta mixteca, activista de la comunidad del jicaral Coicoyán de las Flores. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente está desarrollando una investigación sobre rituales con la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Ha participado en distintos proyectos de desarrollo cultural de su comunidad, en la traducción, en los conflictos territoriales, también en su comunidad, en estudio y conservación de rituales y vestuarios. Ella participó en el libro llamado Raíces Mágicas, que compende a varios poetas en la lengua mixteca. También ella ha participado en la Guelaguetza, entonces conoce desde dentro y bueno, desde ahí nos dará sus impresiones. Muchas gracias, bienvenida. También nos honra presentar al doctor Jesús Lizama Quijano, que amablemente aceptó viajar desde la península yucateca para acompañarnos hoy. Él es investigador del CIESAS Peninsular, doctor en Antropología. Sus principales líneas de investigación son la historia social, la cultura regional, la organización productiva, tenencia de la tierra, economía y trabajo. Forma parte también de la Academia Mexicana de las Ciencias y es autor de un libro fundamental titulado La Guelaguetza en Oaxaca, fiestas, relaciones interétnicas y procesos de construcción simbólica en el contexto urbano. Un aplauso, por favor. También tenemos el privilegio de contar con Ausencia López Cruz, ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Oaxaca y es de la comunidad de San Pablo Huilá. Ella es una lingüista, especialista en zapoteco del Valle, tiene muchos estudios con énfasis en morfosintaxis, forma parte del Comité Organizador del Coloquio de Lenguas Oaxaqueñas y Vecinas, entre muchas otras actividades de investigación y académicas. Muchísimas gracias. También aceptó participar con nosotros, muy amablemente, Olga Montes, ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT y desarrolla su investigación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y sus investigaciones refieren a temas como etnicidad, relaciones interéticas, racismos y estudios sobre cultura. Muchísimas gracias. También nos acompaña Donaldo Monterrubio, él es, y así ha pedido que lo presentemos, comunero del pueblo de Alotepec, Mije, un miembro activo de su comunidad, realizó estudios en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sus áreas de interés son la historia del pueblo Mije y en particular de su comunidad, es bailarín y danzante, ha dado cursos de cultura, Mije y de Mije como segunda lengua en distintas instituciones educativas. Un aplauso, por favor. Dios cujuye. También tenemos el privilegio de contar con la presencia de Benjamín Maldonado, es director de estudios superiores del Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca, el Ceseyo, especialista en comunalidad, en relaciones interétnicas y en educación intercultural. Muchísimas gracias por su presencia. También contamos con Anadeisi Alonso, ella cursa actualmente la carrera de Antropología en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con especial énfasis en lingüística, ella también pertenece a la comunidad de Yalalak y estudia o tiene especial interés en Zapoteco de la Sierra Norte y también ha participado en la Guelaguetza. Entonces, muchísimas gracias Anadeisi. Vamos a pasar a formular la primera pregunta. La dinámica es que se formula una pregunta para detonar la discusión, dirigida en especial a uno de los panelistas y después hay posibilidad de replicar o de comentar también al comentario principal. La primera pregunta va dirigida a Jesús Lizama y la pregunta es, ¿la Guelaguetza se caracteriza mejor, es un evento de tipo cultural, es un evento folclórico, si es un evento cultural debería organizarlo la Secretaría de las Culturas, si es un evento indígena debería tal vez organizarlo la Secretaría de Asuntos Indígenas, ¿cuál sería la naturaleza de este evento? Bien, bueno, primero agradecer al Centro Cultural la invitación que me hicieron para estar esta noche aquí. Ciertamente yo hice un estudio de la Guelaguetza hace ya 12 años, por lo tanto de etnógrafo de la fiesta me he convertido en historiador de la misma, en ese periodo. Con respecto a esta pregunta y para contestar muy rápidamente, yo lo que he afirmado en lo que he escrito es que esta fiesta es básicamente una fiesta urbana, es una fiesta urbana porque la convoca la ciudad, porque en ella la ciudad es la que hace la invitación a las demás delegaciones que quieran asistir para venir a la fiesta, y por lo tanto es una fiesta eminentemente de la ciudad de Oaxaca. Como decía hace varios años, como una fiesta de la ciudad de Oaxaca, cuando nosotros invitamos una fiesta, nosotros decimos a quién invitamos y a quién no. Y en este sentido, aunque nos pareciera a nosotros un poco exigente en ese sentido, entonces a partir de eso podríamos entender a las diversas instituciones que se encuentran organizando la fiesta. Ciertamente esta fiesta que ha surgido desde el contexto urbano ha ampliado sus horizontes a un ámbito regional. De una fiesta eminentemente urbana, ha sido una fiesta del Estado de Oaxaca y es la fiesta, como se llama ahora, la máxima fiesta de los oaxaqueños. Ciertamente no es una fiesta indígena, en el sentido de que no la organizan los pueblos indígenas, los pueblos indígenas son convocados en algunas ocasiones a participar de la fiesta. Ciertamente es un evento que combina lo cultural con lo folclórico, ambas dimensiones están íntimamente relacionadas y ciertamente se le ha dado más peso últimamente a lo folclórico. Muchas veces nosotros en la calle observamos manifestaciones de los pueblos indígenas, pero son las manifestaciones del folclor de los pueblos indígenas o de ciertos rasgos del folclor de los pueblos indígenas, interpretados de una manera particular. Por lo tanto, aquí la organización de la fiesta, yo no podría decir quién la haría. Ciertamente no la hacen los indígenas y ciertamente cualquier institución de gobierno que la realice, la realiza con un fin muy específico. Por lo tanto, si es una fiesta de la ciudad y ya del estado de Oaxaca, entonces, de allá las autoridades correspondientes son las que tienen la obligación de poderla organizar con los consabidos cambios que se dan en el transcurso del tiempo. Muchas gracias, Ofelia. Muy buenas tardes, gracias por venir a vernos. Gracias. Yo concuerdo con el profesor Jesús porque en el caso de las comunidades indígenas o en las cuales yo he ido o vivo, mi comunidad no sabe de la existencia de la Guelaguexa. Para nosotros, las comunidades indígenas, bueno, no sé si todos ustedes de que son niños saben que existe la Guelaguexa, yo descubrí que la Guelaguexa existe aquí cuando tenía 16 años y me vine a estudiar a la ciudad. Y entonces, las comunidades indígenas no sabemos de la existencia de esta fiesta. Esta fiesta, a mi punto de vista, es una fiesta estatal que se da a conocer tanto nacional como internacionalmente y hacemos que los pueblos indígenas se reflejen, bueno, no se reflejan, porque, lo siento, pero nosotros en nuestras comunidades hay bailes que no los hacemos de esa manera. Hay rituales y para rituales es un baile distinto al que se presenta. Muchos de ustedes se pueden molestar, pero yo opino lo que yo veo en mi comunidad. Yo no puedo decir que yo soy de la Mixteca, yo no puedo decir que mi jarabe es ese, pertenece quizás a algún paso, pero no bailamos así. Discúlpeme, pero esa es mi verdad. No, nosotros no nos reflejamos en ese baile. Y está bien, pero en el aspecto internacional que nos veamos reflejados, o Oaxaca, que se vea a conocer, que tiene las 16 etnias, es bueno, porque así quizás nuestros pueblos se den, quizás ganen un porcentaje de respeto, tal vez, pero realmente que seamos nosotros los que estemos ahí, no. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Me pregunta Benjamín. Gracias. Yo añadiría a lo que dijo Jesús entonces, que la guelaguetza en Oaxaca, la de la ciudad de Oaxaca, es una fiesta gubernamental. Esa para mí sería su definición. En contraste con otras guelaguetzas. Las guelaguetzas que se hacen en los pueblos, en Cimatlán, Sachila, etcétera, son fiestas, digamos, del gobierno local, no son del gobierno del Estado. La de Oaxaca es del gobierno del Estado. Se contrasta con la guelaguetza magisterial. La guelaguetza magisterial es la misma fiesta, pero con un sentido diferente, casi antigubernamental. Y si esto se contrasta con la guelaguetza en Los Ángeles, o en Santa Cruz, California, entonces queda más claro que no tiene un sentido gubernamental. Allá lo organizan los migrantes, no lo organiza el gobierno de California, ni el presidente de los Estados Unidos. Es el conjunto de migrantes los que se apropian de su fiesta para organizarla. Entonces, creo que ese es un nivel de diferencias que podemos establecer. Esta entonces, la de Oaxaca, creo que es claramente una fiesta gubernamental, porque es el gobierno del Estado quien decide y autentifica qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, a diferencia de las otras guelaguetzas que son mucho más populares, mucho más propias, populares en el sentido que están más en manos del pueblo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor Salomón. Bueno, yo quisiera centrar la idea en la importancia que tienen las fiestas en la vida de los seres humanos y de las comunidades del mundo. la UNESCO ha promovido el rescate y la recuperación de todas las fiestas del mundo. En ese sentido, la guelaguetza, para mí, es un ejemplo de lo que los maestros rurales y los maestros urbanos construyeron después de la revolución. Ellos imaginaron que había que reproducir los bailables de todo México y en la Secretaría de Educación se impulsó la recuperación y la recuperación de las distintas danzas y música de las distintas regiones de México. Y de esa manera los maestros impulsaron una especie de guelaguetza. Yo me recuerdo en la zona Mije en Tamazulapan, donde el maestro Victoriano Martínez hizo una pequeña guelaguetza cuando yo visité esa comunidad hace 50 años. Es decir, hay una recuperación de las danzas. Pero sobre esto hay que hablar mucho. Creo que es muy importante la danza y la música en la vida de los pueblos del mundo. Rápidamente, muchas gracias también por la invitación. La guelaguetza para mí es el acto, es una política pública y como toda política pública, refleja las relaciones de poder. Como decía hace un momento el doctor Lizama, quienes invitan tienen el derecho de elegir a quien llega a la fiesta. Entonces, por eso es que desde los niveles de poder se decide quién y cómo vienen a la fiesta. Quiero hacer una acotación. Guelaguetza, el nombre que recibe la fiesta, es algo equivocado, porque guelaguetza quiere decir dar y recibir. Y aquí nada más los pueblos indígenas que vienen, que son elegidos para venir, dan pero no reciben nada. En este sentido, yo traigo aquí un documento escrito por el licenciado Genaro B. Vázquez, en donde dice que siendo presidente de la República, el señor general Don Abelardo Rodríguez visitó la ciudad de Oaxaca. El doctor Alberto Vargas, orador, poeta y hombre de gran cultura, creó un espectáculo vistoso, al cual concurrieron indígenas de las siete regiones con sus trajes, cantos y obsequios correspondientes a la producción, al clima, a las costumbres de la región. Los regalos para el señor presidente fueron vistosos, hermosos y voluntarios. A este acto público le llamó el doctor Vargas, equivocadamente, guelaguetza. Nada más lo dejo como una información, como el propio exgobernador de Oaxaca, aclara que es un hombre equivocado. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Bien, la segunda pregunta va dirigida, por supuesto a toda la mesa, pero para comenzar, al doctor Benjamín. En este mismo espacio, hace aproximadamente dos semanas, la Secretaría de Turismo, al presentar la exposición que pueden ver a su derecha, habló de nuestros indígenas y de nuestros trajes. Esto nos habla sobre la autoría de las culturas indígenas. ¿Cómo evidencia la guelaguetza, mal llamada guelaguetza, como nos acaban de aclarar, esta autoría? ¿Cómo evidencia la guelaguetza, la relación actual entre el Estado y los pueblos indígenas? Bueno, yo creo que habría que insistir en que la guelaguetza, siendo un evento gubernamental, lo que refleja es un tipo de política del gobierno hacia los pueblos indígenas. Pero no podemos pensar solamente en lo que es actualmente. La guelaguetza, como política de uso cultural del ser indígena, creo que tiene una historia mucho más profunda. Yo creo que no sería muy arriesgado señalar o afirmar que el Oaxaca moderno se funda en la guelaguetza, que el desarrollo de la ciudad de Oaxaca como una ciudad turística, orientada hacia el turismo, dado que no tiene industria, la forma en que se orienta al turismo está dada, creo que fundamentalmente, por la guelaguetza, en torno al uso masivo de las danzas, la gastronomía y el vestido indígena, la música indígena. Entonces, digamos, la explotación racional de la cultura de los indígenas se puso al servicio de la construcción de la ciudad, del desarrollo de la ciudad. No creo que sería tampoco arriesgado decir que gran parte del desarrollo de la ciudad de Oaxaca y de la vida de la ciudad de Oaxaca depende de la guelaguetza. No solamente de la fiesta de julio, sino de ese sentido de utilización gubernamental de las costumbres y tradiciones indígenas. Oaxaca, a través de la guelaguetza, es un estado que se vende como un estado folclórico, como un estado, o como una ciudad a la que se puede venir a comer, a tomar, a ver bailes, a sentir lo que es el palpitar de los indígenas. Y el palpitar de los indígenas tiene su corazón en la guelaguetza. Y los indígenas también, bueno, no los indígenas, los oaxaqueños, gozan de ese palpitar. No es solamente que, o sea, el hecho de decir que es un manejo gubernamental no quiere decir que el gobierno manipule solamente a los indígenas, sino que a las comunidades les gusta ser parte de la guelaguetza. Se disputan el derecho a participar en la guelaguetza porque es un momento importante para mostrar sus características, mostrar sus habilidades y sin que sea algo estrictamente comercial, sin que sea un manejo de la propia gente, un manejo comercial de su propia cultura, sí es una utilización de su etnicidad para poder acercarse a lo oaxaqueño y no solamente a lo oaxaqueño como tal, sino a lo oaxaqueño instituido. La guelaguetza creo que instituye lo oaxaqueño, lo oaxaqueño en gran parte entonces se debe al diseño que se hizo del uso de los recursos culturales de los pueblos indígenas y entonces lo que es propiamente oaxaqueño es lo que gira en torno a los lunes del cerro, el conjunto de expresiones que muestran el palpitar de la cultura indígena es lo que se muestra en la guelaguetza y a los indígenas les interesa venir, no en Valde, San Andrés o Laga peleó durante años el derecho de volver a regresar a la guelaguetza y los tacuates o los negros de la costa, etcétera, buscan la manera de estar en la guelaguetza no solamente porque es un escaparate, sino porque también es un referente de identidad, ha tenido tal poder constructivo la guelaguetza que es también un referente de identidad, pero es un referente constructivo en el sentido de la construcción gubernamental, o sea, por lo tanto es un tipo de política pública o refleja un tipo de políticas públicas con respecto al uso de los recursos culturales del Estado de Oaxaca. Jesús. Yo solo quiero hacer una acotación y esto es con respecto al lenguaje utilizado, esto de decir nuestros pueblos indígenas y nuestros trajes indígenas en primer lugar no nos pertenecen a nosotros y en segundo lugar todas estas cuestiones de nuestros pueblos, nuestros indios, nuestros trajes, nuestras costumbres no son más que caretas que nos presenta la discriminación y el racismo. Entonces, ojo con el lenguaje empleado porque como dice un estudioso el lenguaje es la conciencia del ser. Cuando nosotros hablamos lo que hacemos es verbalizar nuestros prejuicios y cuando verbalizamos los prejuicios decimos qué es lo que está aquí porque porque finalmente toda acción siempre tiene sustento en un pensamiento que lo orienta. Decir nuestros pueblos indígenas, nuestros indios, nuestros trajes es nuevamente poner a los indios como posesión de unos y quitarles sus pertenencias. Olga. Bueno, muchas gracias. En relación a la pregunta, para mí lo que expresa es la idea estática que tiene la sociedad oaxaqueña, las sociedades urbanas, los diferentes grupos urbanos, porque no puedo hablar de la sociedad oaxaqueña, esta no existe, lo que existe son grupos sociales determinados con formas de pensar diferentes, pero independientemente de qué grupo se trate, la mayor parte de los grupos urbanos de Oaxaca ve al indio estático, sin historia, como lo quiere ver sumiso y esto se ve en estas fotografías, expresa cómo quiere que el indio sea, no quieren al indio que se revela, no quieren a la mujer indígena que dice basta, no quiero que me casen a temprana edad, ni quiero que mi destino sea hacer tortillas a mano o moler en el metate, a esa india no la quieren y eso se expresa muy bien en el concurso de la diosa Senteota. Hay otra cuestión que me interesa mucho comentar en relación a lo que dijo Benjamín Maldonado, efectivamente puede que esta idea de que la guelaguetza es la máxima expresión de Oaxaca y del folclor esté enraizado en todos, pero hay que preguntarnos por qué está enraizado y yo lo que digo es que la cultura o la producción de los símbolos es un elemento muy importante para diferenciarse uno de otros para reproducir la desigualdad y coincido con el doctor Lizama cuando él plantea que el lenguaje expresa el ser, la conciencia de cada uno, cuando se dice nuestras culturas indígenas se están apropiando quienes no pertenecen a esas culturas de algo que no es de ellos, están ejerciendo su poder y se están poniendo por encima de las demás culturas. ¿Alguien más? Bueno, en el caso sobre el tema que está hablando en este momento tiene mucha razón en ese sentido de que hablamos de las comunidades indígenas o nuestros hermanos indígenas como si fueran, bueno, míos sí, ustedes no sé, pero hablamos de ellos como lo que son, como decía un profesor que yo asistí a una conferencia, es que ellos están allá, allá en el cerro, ellos no opinan, entonces si ellos no opinan yo tengo que opinar por ellos, la pregunta es ¿por qué tienes que opinar por ellos? ¿Acaso te eligieron para opinar por ellos? Entonces, está esa pregunta, ¿por qué alguien tiene que decidir por ellos? A ellos nunca se les ha preguntado, vayan, tomen un carro y vayan a cualquier pueblo indígena donde no exista una casa de cultura, donde no exista un hospital, y pregúntenles ¿qué es la Galexa? ¿dónde está Oaxaca? Pregúntenle lo que quieran, no van a tener una respuesta positiva, ¿sí? Y se van a dar cuenta que no es un mundo, bueno, de las 16 naciones existentes en Oaxaca, son mundos distintos, y entonces cuando les hablas de Oaxaca, nunca hemos ido, nos ofrecieron apoyo y nunca llegó, dijeron que iban a Benitar Fecha y esperamos, hicimos fiesta, nunca llegaron, entonces tenemos este punto de que están allá, vamos a visitarlos y vamos a ofrecerle lo que a nosotros ya no nos queda o ya no nos sirve, y pues déjenme decirles que es duro, pero es cierto, para todos los hablantes de un español y no hablan otra lengua indígena, para estas 12 agencias que pertenecen a Coicoyán, son Lorazán, siguen siendo los españoles, discúlpenme, pero ellos no los sienten, nuestros hermanos indígenas a ustedes no los sienten parte, esos pueblos que están más alejados del Estado, ellos dicen, ay, ya llegaron los Lorazán, a ver qué nos van a decir, a ver qué vienen a darnos, o sea, hay hasta, bueno, me atrevo a decir eso, hay un programa de apoyo en alimentación para los niños, nos dan el apoyo y nos cobran, cada vez que nos dan las despensas y nos cobran, entonces, no nos dan nada, tenemos este problema, están los pueblos indígenas y es el apoyo para ellos, sí, pero ellos, ellos, pero a fuerza ellos se les tienen que pagar, entonces, estamos en este vaivén de que son los pueblos indígenas quienes nos necesitan y quienes nos, se tienen que poner, o nosotros tenemos que, que hacernos valer por ellos o nosotros somos los que tenemos que tomar las riendas para que ellos puedan encaminar, pero nunca les preguntamos, bien, Salomón. Yo considero que que una parte es el folclor de carácter urbano que se maneja a través del, por ejemplo, el ballet folclórico de México que tiene símbolos de la, de las distintas identidades del país y otra cosa es que eso, el ballet folclórico sea el representante de la cultura mexicana, porque la cultura mexicana en sí no existe, existe las culturas de México y por otro lado yo quisiera recalcar que vemos esa parte estética de la música, del baile, del, del vestido, de las artesanías, etcétera, pero no vemos las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población, eso no se refleja en el festival, solo se refleja una, una breve parte, el estado de Oaxaca es el estado más pobre del país desde el punto de vista económico, junto con Chiapas, junto con Guerrero, entonces lo que tenemos es una gran desigualdad, pero al mismo tiempo una exhibición de los valores estéticos que tienen dichos pueblos. bueno, no sé si cabe aquí, pero como han dicho todos los compañeros estoy de acuerdo con ellos, parece que los indígenas simplemente existen en estas fechas, porque cada año entonces cuando se acuerdan de ellos para que vengan a bailar y para que otros pueblos vengan a vernos, bueno, yo no he ido a bailar allá arriba, pero bueno, es igual, creo que el folclor es tan importante, es cierto, todos necesitamos algo, todos necesitamos fiestas, pero hay mucho más culturas de los indígenas aquí en Oaxaca que no han explorado todo el gobierno, simplemente agarra esa parte, qué pasa con las lenguas indígenas, nunca existen para ellos, los indígenas simplemente existen para estas fechas, igual como las lenguas indígenas solamente existen cuando es el Día Internacional de Lenguas Indígenas, de las Lenguas Maternas, perdón, entonces, nosotros los indígenas no, en realidad no disfrutamos esta fiesta que se realiza cada lunes del cerro, en esas fechas para nosotros los indígenas es época de trabajo, es época de siembra, es época entonces todo el mundo está trabajando en el campo, los que vienen a disfrutar así, entre comillas, son los que participan y eso, si es que les dan permiso de participar y si cumplen determinados requisitos, sí pueden y si no, pues no, entonces bueno, habría que ser nosotros los indígenas recordar que sí tenemos más cultura de las que nosotros no hemos explorado, nosotros mismos nos hemos dejado pisotear por ellos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, esta pregunta va dirigida a Donaldo, Ana Deysi, Aurea, Ofelia, que vienen y son comuneros de sus comunidades, valga la redundancia, ¿qué percepción hay de la Guelaguetza desde las comunidades indígenas y también desde su experiencia personal? Ustedes como comuneros de sus comunidades, ¿cuál es la percepción? Buenas tardes y gracias por invitarnos, yo quiero hablar como miembro de una comunidad, como miembro de la comunidad Mije, en especial de Alotepec, bueno Alotepec nunca ha venido a la Guelaguetza, son dos pueblos principalmente los que representan a la región, que es Ayutla, Tamazulapa y últimamente Tlahuitoltepec se ha incorporado, yo tengo dos visiones, yo tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México y bueno bailaba antes, ya no bailo y pues por la necesidad económica también me tuve que incorporar un grupo folclórico de la Ciudad de México, se llama Perrón Raíces Oaxaqueñas, bailé con ellos cinco años y pude percibir cómo conciben ellos la Guelaguetza, tienen un arraigo muy fuerte hacia lo oaxaqueño, hacia el quesillo, hacia el baile, hacia los chapulines, hacia todo lo que nos ha vendido el Estado como oaxaqueño y ellos se sienten identificados con esta fiesta al grado de que hacen la guelaguetza en la Ciudad de México, anteriormente lo hacían justo en las mismas fechas que se hacen aquí en Oaxaca y se organizaba toda la comunidad oaxaqueña, las bandas de música, los grupos folclóricos de la Ciudad de México, de erradicados oaxaqueños y se vivía la fiesta, creo que era lo más cercano a una guelaguetza, creo que era una guelaguetza porque no había fines lucrativos, ni había selección de la gente que fuera. Bien, desde mi otra perspectiva es el de ser parte de una comunidad, ser mije, el Estado nos ha clasificado a los mijes como el último estrato de la guelaguetza, curiosamente cuando se presenta la guelaguetza somos los primeros, porque va subiendo la categoría, va de lo más simple, los mijes bailamos el bailable más simple a lo más complejo que cierra con la guelaguetza. Entonces, a los mijes nos van a catalogar como los jamás conquistados, las mujeres son sumisas y apnegadas, que caminan detrás del hombre cuando van en las veredas, al grado de que yo he visto aquí la guelaguetza, de las muchachas que son de aquí, de los grupos folclóricos, van tapadas en la cabeza y van agachadas detrás de su compañero de baile. Entonces, hay otra categoría en la que nos tienen, que somos, que aprendemos música antes de aprender a leer, que somos melómanos, así nos, bueno yo apenas conocí el concepto hace dos, tres años, me puse a buscar en el diccionario que es ser melómano y era gente que ama la música y así y luego la ceremonia del tepache tiene que estar presente y así infinidad de atributos que el estado nos ha dado a los mijes para que nosotros nos identifiquemos, entonces a partir de ahí habría que preguntarse si nosotros nos vamos a identificar como tal, primero los mijes de la media, los mijes de Alotepec no consumimos el tepache porque nuestra región es ya templada, no producimos el tepache, no hacemos la ceremonia del tepache, no conocemos el origen de la coreografía de zonas y jarabes mijes y así va a haber mucha diferencia aunque somos un solo pueblo entre la mije alta, la mije media y todavía el mije bajo que son los pueblos del Istmo y un poco de la cuenca lo que es San Juan Gichicobi y la parte baja de Cotzocón. Entonces en este aspecto si yo le pregunto a mi abuela, a mis abuelos, a la gente que vive en mi comunidad pues desconoce totalmente el concepto, desconoce la palabra que la getza, hasta hace poco no consumíamos quesillo, mucha gente no come más bien la mayoría de la población no come ni atrapa chapulines y como decía hace rato el doctor Benjamín, en realidad ha sido totalmente una imposición, ahora las escuelas exigen bailables 20 de noviembre, 16 de septiembre, día de no sé qué y tienes a fuerza que apropiarte de la getza, entonces yo conozco a mi gente, las mujeres no son sumisas, ya no somos los jamás conquistados, porque conocemos la historia nosotros los mujeres y todos los atributos que el Estado nos colgó, pues tenemos que estar luchando con el oaxaqueño, con el que vive acá, para decirles ¿sabes qué? deja explicarte que no es así, que somos muy apagados, muy tristes, muy melancólicos, así nos describen cuando el discurso, ya hay discursos, ese señor que escribió este libro es el que repite y repite año con año el discurso, ¿sí? ¿cómo somos nosotros los mujeres? Entonces es un peligro para nosotros, porque nos están inculcando esa cultura que no somos, ¿no? La mujer quizás camina detrás del hombre, porque el camino está reducido, ¿sí? No porque el hombre esté dejando atrás a la mujer porque es menos, nuestras abuelas no tienen esa actitud sumisa y apnegada de aceptar todo lo que el hombre le dice. Entonces somos el estrato más bajo, cuando hay que elegir a las muchachas para bailar, se eligen a las menos agraciadas para representar zonas y jarabes mijes, a las más bonitas les van a dar los cuadros del Istmo, de Tuxtepec y de las chilenas de Pinotepa Nacional, las que no saben bailar son las que van a bailar el jarabe mije, así me tocaba a mí, entonces imagínense cómo se va construyendo ese concepto de ser mije y volviendo a la cuestión de si nosotros nos identificamos, en Alotepec no se sabe si se hace o no la guelaguetza y la gente que va a bailar mije en realidad es la gente que ya radica aquí en la ciudad de Oaxaca, los de Ayutla, los de Tama quizás si vienen de allá y bueno a mí me sorprende mucho que Tlaui venga porque es un pueblo que se resiste y ahorita pues ya al fin aceptó venir a la guelaguetza y vino a representar una coreografía que desconocemos totalmente los mijes entonces es tanta la imposición de esa idea que ahora la ropa tradicional ya la gente lo llama la ropa para bailables y lo llevan a la escuela cambian a la niñita y después baila con el traje se lo quita y lo guarda entonces ve muchos aspectos que nos están imponiendo y que nosotros pues en realidad no nos sentimos identificados yo bailé por muchos años bailé desde que estaba en el bachillerato en la secundaria me incorporé a varios grupos estuve aquí bailando cuando te das cuenta de todo ese trasfondo ideológico que maneja la guelagueza te desencantas ya se te quita el gusto por bailar ya no quieres representar a Oaxaca cuando estás bailando al pluma yo soy el hombre de Oaxaca el que no sé qué dices bueno yo no me identifico como tal cuando te das cuenta que no bailan las chinantecas ni las mazatecas para flor de piña que las chilenas de Pinotepa Nacional dónde están las mixtecas de Pinotepa dónde están los chatinos etcétera entonces todo se vuelve a conveniencia de cómo deben verse los pueblos indígenas o los pueblos originarios en Oaxaca entonces todavía que nos regionaliza nosotros no nos sentimos parte del ser oaxaqueño ni siquiera de la ciudad de Oaxaca pero cuando sales al exterior pues tienes que asumir ese papel la gente te cataloga y tienes que tú aclarar soy mije y vivo en tal pueblo si soy del estado de Oaxaca entonces fue tanta mi decepción que ahorita ya no bailo ya no practico la danza y he decidido abandonarlo Ana Ana Leisi Buenas tardes agradezco la invitación que me hicieron aquí en el Centro Cultural Académico San Pablo voy a hablarles desde dos perspectivas una como el haber participado en el certamen de la diosa Senteot y el segundo como también haber participado dentro de la delegación de Yalala y la otra es después de vivir toda la experiencia y de haber estudiado antropología me nace otro punto de vista quiero empezar diciendo de que a los que coincido con mi compañero de Alotepec la Gela Ghetza no representa a las comunidades indígenas y al que viene a bailar viene a bailar no porque le importe hacerle el espectáculo a los verdaderos oaxaqueños o al turista nacional o extranjero sino porque en el caso de Alalteco viene uno a bailar porque le nace porque vive con el sol adentro y porque uno crece escuchando los sones y jarabes y el hecho de venir a bailar solamente representa eso ser parte y vivir esos sones internamente más no venir a hacerle el espectáculo al Estado lo segundo que quisiera decir es que lo que ahora se conoce como el certamen de la diosa Senteotl me he dado cuenta que cada año ha subido o se ha complejizado más en la sierra vivimos el certamen de la diosa Senteotl muy diferente a como lo vive el Istmo a como lo vive la costa a como lo vive en otras zonas en las otras zonas se hace un certamen todavía interno donde se elige a la chica más bonita más mejor ataviada la que puede comprar el mejor traje y en el caso de la sierra en el caso de Yalala Jovetaza o Solaga viene la chica que más conocimientos tiene sobre su comunidad y no viene con este afán de ganar sino con dar a conocer parte de lo que ella sabe y de lo que es su comunidad ahora con lo que decía el compañero de Alotepec sobre quienes pasan primero pasan primero en la Gelaguetza los que más aburren a la gente los que más cuesta trabajo estarles poniendo atención y no lo digo por haber estado ahí sino porque me tocó estarlo escuchando de figuras importantes y figuras públicas que representan bueno que están al frente del estado entonces estar ahí arriba y escuchar todas esas opiniones con el tiempo te hace cambiar de opinión de si tú vienes a compartir todo eso lo bonito que tú sientes con tus zones y jarabes ahí hacen que todo se te de no darte ganas más para seguirles haciendo el numerito la otra cosa es que el espectáculo de la gelaguetza internamente favorece más esta desigualdad social al preferir a una delegación a la que baile más bonito o a la que tiene más vistosidad o la que tiene más colores o las chicas más hermosas hace que dentro de las comunidades bueno dentro de las delegaciones se propicie más esta desigualdad porque yo soy la chica del itzmo o yo soy la chica de tuxtepec y tú eres aquella chica de la sierra y a mí me prefieren más que a ti entonces que hace la que la getza favorece todavía más aparte de la discriminación que sufren los pueblos indígenas de afuera por otras personas favorece todavía más la desigualdad dentro de los propios grupos indígenas no discriminarse entre los propios indígenas bueno creo que y también algo más que se me olvidaba con la guelaguetza en los pueblos se ha metido mucho esto de el traje de gala el traje de diario y el traje de no sé de los funerales y todo eso me llama mucho la atención como ahora muchas de las comunidades presentan que ahora traigo puesto mi traje de gala ahora traigo puesto mi traje de diario cuando eso no creo yo que no existe dentro de las comunidades diferenciar si traigo un traje del que ocupo siempre o de gala simplemente es el traje que traigo siempre y el que a veces me pongo porque es una ocasión especial no pero no el traje de gala entonces creo que los indígenas no se ven representados muchos vienen a hacerle la fiesta al estado y a los turistas pero no vienen con esa intención de ser identificados mediante sus bailes sus coreografías y mediante esto del comité de autenticidad de quién viene y quién no viene viene el que tenga la actitud sumisa vienen las chicas que no se maquillen e incluso cuando se manda la invitación dice aunque este no es un certamen de belleza las autoridades o el comité organizador deben de cuidar todos estos aspectos aunque este no sea un certamen de belleza entonces hay dobles discursos hay muchas interpretaciones hacia la y bueno muchas cosas más podríamos decir y eso es con lo que respecta a mi experiencia y a mi opinión gracias ofelia que percepción de la guelaguetza desde tu comunidad gracias en el 2008 yo tuve mi acercamiento al concurso de diosa senteot que sería en la mixteca y en un niño sabí y en este aspecto yo pertenezco al municipio de coicoyán distrito de justa hueca pero me dejaron participar yo no sabía tampoco la existencia de este evento si sé que la diosa senteota es sustituida por la virgen del carmen alto aquí en oaxaca y que su templo aquí ahí descansa en su templo eso sí lo sabía pero no sabía que existía este evento hasta que una compañera de la universidad me dice participa tú puedes sabes mucho y puedes ganar y bueno decidí ir a participar y en mi experiencia la llamé el sabor del chocolate amargo yo quisiera una poesía llamada así escrita por mí pero este esto la llamé así porque cuando tú ves un dulce lo primero que piensas es que wow sabe bien dulce sabe dulce rico delicioso pero cuando pruebas el verdadero sabor de ese chocolate amargo es simplemente amargo sin una gota de azúcar entonces esta es mi experiencia mi primera experiencia ocurre en la Casa de la Cultura de Guajopan sí ahí sí fue todo dulce concurso con siete chicas que no hablaban mixteco y como yo hablaba mixteco y sabía el significado de mi traje por las abuelitas entonces gano el concurso aunque no fuera de ahí me dejaron participar por ser mixteca entonces gano el concurso y dice no vas a Oaxaca y bien entonces venimos a Oaxaca y pasa todo lo contrario en Oaxaca fue un evento que yo nunca había participado pero otra chica tenía otra experiencia que conoces a muchas compañeras indígenas y que participan en este evento y claro así las conocimos bueno hasta la fecha todavía nos llevamos pero qué pasa en el momento de la exposición bueno cada quien expone pero qué pasa en ese momento en ese momento no no es cierto lo que dices no es cierto lo que cuentas tu vestuario no es ese porque tú nunca o tu pueblo nunca ha sido calificado como tal si y lo dice el mismo jurado de ese año y pues para esto bueno los directores de la Casa de la Escultura estuvieron y pues sí tristemente escuchan el comentario y entonces es triste saber que lo que dices para ti es que tratas de dar a conocer lo que tienes pero te dicen que eso no sirve porque no ha sido calificada antes de entonces esa esa parte sí es muy triste esa parte en ese año en el 2008 fue el asesinato de las chicas de la radiodifusora la voz que rompe el silencio en la zona triqui y entonces yo mi idea en ese momento como estudiante y mi punto era este el respeto de las mujeres indígenas entonces mi idea era si yo gano como y puedo allá en la galaguexa exponer mi tema el valor de la mujer y el asesinato de estas mujeres hermanas indígenas porque el triqui es la mezcla del náhuatl y mixteco y nace este lenguaje y entonces mi idea o mi loca imaginación era exponer este caso y que se resolvieran estos problemas pero no quizás estoy de acuerdo que en mi exposición de los cinco minutos que nos daban hablé sobre sobre esto porque preguntaron y si hubiera preguntas y yo hablé sobre estos casos y yo hablé de estas ayudas humanitarias a las comunidades indígenas que nunca llegaban y hablé del genocidio o ignocidio de nuestras lenguas madres y los conflictos del rescate a estas lenguas y entonces yo estoy de acuerdo bueno en este punto sí me puse en evidencia en hablar en tocar un tema muy quizás muy duro para nuestro estado en ese momento con estos problemas de la APO con esos problemas de estos asesinatos allá en la zona tríquica aún no ha acabado y sí y sí es una experiencia muy amarga y muy triste gracias ¿me puedes repetir la pregunta? ¿cómo ves tú cuál es la percepción en tu comunidad sobre la Galaguetza? bueno mi percepción personal y primero una mía como les decía hace rato es una fiesta donde pues bueno hasta ahorita que estoy escuchando no es ciertamente indígenas los que participan a veces y yo bueno yo lo veo pues una costumbre que se repite año con año y donde uno donde cada comunidad o cada delegación como lo llaman representan ahí lo poco o lo lo poco porque un bailable que se baila en la comunidad no es todo es un resumen de lo que se puede dar en ese momento en los 10 o 20 minutos que les dan a los participantes independientemente de que sea una fiesta gubernamental en mi comunidad como les decía hace rato es época de de trabajo pero también por medio de la radio y aquellas personas que en ese momento están desocupados y pueden escuchar la radio y simplemente se imaginaban la música y se imaginaban las otras comunidades porque nunca conocemos nosotros a nuestros vecinos o a otras culturas entonces mediante la música es como nos imaginamos a ellos ya cuando llega este otro medio de comunicación que es la televisión ahora sí ya se puede ver directamente cómo van vestidos cómo bailan qué tipo de pasos usan quién baila más rápido quién baila más despacio quién es más tímido quién es más extrovertido este entonces ahí hay una crítica entonces ve bueno ya se ve la zona mazateca todo el mundo dice es una o sea la tranquilidad que bailan ellos en cambio cuando bailan las chilenas o sea la movilidad que tienen entonces ahí se puede expresar hay varias definiciones en eso a partir de eso uno lo puede ver ahora o sea yo lo que sí quisiera como indígena es que no nada más vendamos o que se venda ese folclor sino que nuestras culturas nos hemos olvidado de nuestra gastronomía la gastronomía nada más sale a lucir en ciertas épocas si en cambio en la comunidad la gastronomía ya se está olvidando la ropa la vestimenta que se luce en ese instante solamente lo aportan en ese momento y fuera de ahí se olvidan de la vestimenta ya nadie más lo pone excepto si uno ve que una persona que no sea indígena porta esa vestimenta hasta entonces uno da cuenta y valora uno de lo que uno tiene de la lengua que bueno vale mencionarlo aquí es otro de los factores o otro medio de comunicación que nosotros hemos olvidado tampoco el gobierno ha hecho nada por ellos solamente cuando cuando es política si mencionan que si la lengua existe o la lengua o las lenguas zapotecas las mixtecas las mazatecas y todo eso pero fuera de ahí cuando se olvidan de eso cuando ya ya no existen no hay no hay avance en esto nos hemos olvidado nos hemos olvidado de nuestras propias culturas solamente se exhibe el folclor en esta época muchas gracias continuamos con la siguiente pregunta dirigida en especial al doctor Salomón existen elementos propios de los pueblos indígenas en la guelaguetza indumentaria lenguas bailes y cómo cambian estos elementos cuando se les cambia de su contexto si existen elementos como creemos que hay muchos elementos de los pueblos indígenas lengua bailes vestimenta en la guelaguetza y cómo estos elementos cambian en este nuevo contexto al salir del contexto de las comunidades indudablemente que no no es la guelaguetza no es una representación objetiva de los pueblos como lo hemos escuchado aquí la guelaguetza es tomar algunos elementos de algunos algunas canciones algunas músicas algún bailable que se practica por ejemplo el baile de yalala que me tocó ver hace 60 años ya no se practica se practica pero ya como un folclor no como parte de la vida cotidiana de las fiestas es decir la gente baila la música moderna es decir hay una transformación el presidente municipal de de Ayutla o de de Ayutla merecía hace unos años que el problema es que los jóvenes ya no quieren bailar la música tradicional ya quieren bailar al estilo moderno incluso traen bandas de rock de hard rock de de música fuerte ya no solo las bandas norteñas sino la música fuerte los muchachos ya cambiaron la vestimenta están vestidos con pantalones colgados etcétera es decir la juventud está cambiando eso es indudable el querer conservar la cultura es como parte de una esperanza de que se cumpla y a veces resulta que se conserva mejor la cultura en en otra región por ejemplo los mariachis de Jalisco se conservan mejor en Tucson Arizona que en Guadalajara y en los altos de Jalisco los mejores mariachis están en Tucson no están en el estado de Jalisco lo mismo sucede con la lengua los los migrantes que trajo Porfirio Díaz a Puebla de Chipilo que vienen de la zona del norte de Italia ellos conservan mejor la lengua en Chipilo que en Italia que en Venecia el Veneto ya no se habla en Italia se habla en Chipilo Puebla mejor y se hacen los estudios y los jóvenes chipileños están yendo a enseñar el idioma hasta hasta el norte de Italia para solo comparar la música la danza seguramente que los mixtecos de California van a cuidar más la cultura que la gente local pero bueno son los retos que tiene la sociedad humana no es un problema de un pueblo es el reto de la humanidad pero lo que sí hay una tendencia a cuidar y proteger el patrimonio cultural que está vivo por ejemplo la cuidar la gastronomía local cuidar la producción de ciertos alimentos es decir hay cosas que desaparecen y cosas que no desaparecen yo creo que la sociedad humana está cada vez más presionada por el universalismo y cada vez se deteriora más las identidades locales pero no necesariamente tienen que desaparecer yo creo que hay cambios que se dan y hay otros que no se dan la siguiente pregunta para Olga y para Jesús y bueno también para los demás que quieran contestar contribuye la gelaguetza a la fijación de estereotipos culturales como en qué medida perdón no escuché bien contribuye la gelaguetza a fijar ciertos estereotipos culturales de qué manera en qué medida efectivamente la gelaguetza desde mi punto de vista contribuye a fijar determinados estereotipos culturales como ya lo comentó aquí el compañero de Alotepec si uno ve a la gelaguetza yo la estaba viendo el lunes no toda la veía por la televisión un poco para reflexionar en torno a esta mesa y qué es lo que se presenta como ya lo había yo mencionado antes la imagen de una mujer india que no existe de la mujer india como lo decía Ana Daisy que por favor que no se pinten que no traiga reloj porque las indígenas no debe pintarse porque la indígena se le niega se le ha negado que tiene una historia y que puede avanzar que puede ir allá como si lo indígena fuera sinónimo de pobreza de atraso de marginación lo mismo pasa con el hombre como lo vemos en esta estampa en esta exposición perdón vemos al indígena al hombre vestido siempre de pantalón de manta y de camisa de manta efectivamente hace años mi abuelito serrano así se vestía pero hoy en día no hay ningún hombre que se vista así entonces presentan por ejemplo la de Tuxtepec como lo decía Nadei si presentan primero los bailables que son aburridos porque son de los grupos más pobres como los de la sierra tal vez la mige los triquis tal vez y presentan por otro lado a las mujeres de Tuxtepec que ni son indígenas que expropiaron el traje a las verdaderas mujeres de esas setias y entonces se van con la idea de que las mujeres en Tuxtepec bailan una danza que fue una invención precisamente para el homenaje racial Jesús Lissama sabe mucho al respecto y que están danzando alrededor de una piña esto no existe entonces ¿qué es lo que hace la guelaguetza? reproducir en todos los grupos sociales urbanos de Oaxaca la idea que nos conviene tener del indio o sea de que el indio o la india debe tener determinadas características eso es lo que se reproduce se le niega a la población indígena el derecho a elegir ser como quiera ser desde un comité de autenticidad desde una política pública se les dice cuál es el papel que debe desempeñar todos tenemos derecho a cambiar menos ellos los queremos como paralizados en el tiempo que se queden allí que se queden como los conocieron en 1931 cuando se hizo o 32 no recuerdo 32 cuando se hizo el homenaje racial se dice esto es lo auténtico pero si nos vamos atrás vemos como ese traje que en 1932 portaban había cambiado tiene su propia historia pero se hace ese corte a partir de 1932 no deben cambiar deben de tener tales características con esto termino y le paso el micrófono a Jesús bien únicamente efectivamente de acuerdo con Olga claro que fija representaciones sociales efectivamente una de estas cuestiones es no solamente estas ideas sobre lo indígena que se reproducen en estos días de manera mucho más intensa en estos concursos por ejemplo de diosa centeo ¿no? ¿quién debe ser la diosa centeo? la mujer morena chapabuita de pelo lacio trenzada sin complementos modernos de huaraches o descalza que hable lengua indígena si es monolingüe en su lengua mejor ¿sí? y por allá alguien del comité de autenticidad me dijo y que no tenga un cuerpo estético son estereotipos que se van reproduciendo pero más allá de todo esto ¿no? la gelaguetza ha sido una fiesta tan consumida en estas tierras que por ejemplo la hemos ya interiorizado y la reproducimos como la representación misma de los pueblos indígenas por ejemplo cuando en las escuelas se hacen esos festivales y se dice van a bailar de la sierra bailan zonas y jarabes de betaza cuando se dice van a bailar de los mijes bailan zonas y jarabes mijes cuando dicen van a bailar de los mixtecos bailan el jarabe mixteco o cuando dicen vamos a bailar una cosa de papaluapan buscan una piña como dice la maestra Olga se van alrededor de ella es decir las representaciones sociales se reproducen y no únicamente se reproducen por la acción del Estado cuando lo vemos aquí en las fiestas de la gelaguetza sino que se han interiorizado y se están reproduciendo por su propio caos algún miembro del comité de autenticidad me dijo que es efectivamente el paradigma de las representaciones sociales porque en los mismos pueblos se intenta bailar de la manera en que se baila en la gelaguetza una acotación también con respecto al cambio los cambios que ocurren no necesariamente son peligrosos para una sociedad los cambios el cambio por lo general es condición de posibilidad para que esta sociedad se mantenga vigente y se mantenga viva se dejan unas cosas se toman otras y en el transcurso somos lo mismo aunque no lo seamos y entonces lo que se está manifestando en la gelaguetza son ciertos estereotipos sobre una visión estática de las culturas indígenas en un mundo intensamente cambiante nosotros tenemos que aferrarnos a un ancla que no cambie y eso son costumbres y culturas indígenas le pedimos a alguien que no cambie y a ese alguien que siempre es el otro tú no debes de cambiar entonces lo que se reproduce si son estereotipos y se reproducen masivamente tanto que a veces hasta nosotros inconscientemente ya los hemos incorporado tanto que los reproducimos tal cual de manera natural en nuestros ejercicios cotidianos entonces podríamos decir que sin lugar a dudas estas representaciones en la Gelaguetza ya forman parte de nuestra identidad como pueblos o al menos como parte del discurso de identidad de nuestros pueblos bueno un poco como puente para retomar y pasar a la siguiente pregunta antes de las dos preguntas de conclusión y después abrimos los micrófonos al público para Benjamín ¿cuál es el papel de los pueblos indígenas en la organización tanto de la Gelaguetza oficial como de la Gelaguetza popular? ¿Es en serio la pregunta? Porque queda claro que el papel de los pueblos indígenas es el de simple acompañante el de objetos a ser utilizados en función de un espectáculo ese creo que es el papel de los pueblos indígenas el papel de la cultura indígena es el de dar proveer los recursos necesarios para que el Estado pueda aprovechar la el fortalecimiento de su economía a través de esos medios yo creo que los pueblos indígenas como han dicho los compañeros no solamente no están tan presentes en los en la Gelaguetza sino que en muchos casos se sienten voluntariamente ausentes o voluntariamente rechazados no solamente porque no los hayan elegido a su delegación sino porque no es algo con lo que se identifiquen se pueden identificar con los bailes es un asunto complejo porque hay muchos pueblos que están íntimamente identificados con la Gelaguetza y quieren acomodar el lugar participar en la Gelaguetza otros como han dicho ni les interesa ni les preocupa ni nada entonces creo que en realidad los pueblos indígenas no están presentes en la Gelaguetza de la ciudad de Oaxaca creo que eso es diferente por ejemplo en la Gelaguetza de Santa Cruz California porque ahí los pueblos indígenas están presentes a través de sus migrantes son los migrantes los que en su propio idioma se organizan para presentar sus bailes esta la de Santa Cruz fue el 19 de mayo para esa en Santa Cruz California esperaban una afluencia de 8 mil personas cobrando 10 dólares adultos y los niños gratis 8 mil personas esperaban hace unos días se acaba de celebrar en Los Ángeles con más de 8 mil asistentes y además con bandas de música que en su mayor cuando menos las 8 de las que supe estaban formadas por puro oaxaqueño entonces es muy diferente la forma como en este tipo de Gelaguetza se utiliza utiliza la propia gente los propios indígenas sus recursos para su propio beneficio y la forma como se utiliza aquí en la ciudad de Oaxaca Bueno muchas gracias voy a hacer dos preguntas finales digo hay muchísimas todavía más en el tintero pero para ir cerrando y abrir los micrófonos al público esta es abierta a todos puede haber una transformación en la Gelaguetza como hacia donde como podríamos plantearla sería plausible o sería demasiado soñar en un comité organizador indígena de la Gelaguetza Bueno cambios en la Gelaguetza desde luego que sí o sea cada año cambia cuando yo la vi en el 2001 la última vez que la vi eran dos lunes por las mañanas ahora son dos lunes en las tardes también lo mismo que el espectáculo de la princesa Donahí y otras cosas por allá me han sorprendido mucho las diversas actividades que se están realizando desde el 2001 no he regresado a la Gelaguetza y bueno pues hoy las calendas que salieron creo que hasta una de paguito semanal andaba por allá entonces andan cambiando transformando esto es parte de la misma festividad la misma festividad mantiene unas cosas cambia a otras se transforma en el transcurso en el que la Gelaguetza la fiesta de la Gelaguetza que se celebra en Oaxaca se ha venido realizando han habido cambios en todo este proceso por ejemplo yo documento que la fiesta como la conocemos tal como es ahora surge en la octava de 1951 cuando se invita a las delegaciones a participar a partir de esa octava de 1951 se van anexando en esa octava venían cuatro delegaciones después vienen otras después vienen unas más otras sí cambian por algunas razones hay un desfile de delegaciones se suprime etcétera etcétera en el 69 se crea el baño estiugulal y se crea también en la calenda de la Gelaguetza y después se crea la elección de la diosa Centeo etcétera etcétera o sea se van añadiendo cosas en el 80 se hace la leyenda de la princesa donají es decir son rituales que se incorporan al transcurso de la fiesta desde luego que esta fiesta va a seguir transformándose paulatinamente dependiendo de los intereses de sus organizadores y dependiendo de la aceptación que de esos cambios haga la comunidad receptora es utópico pensar en un comité de organización formado por indígenas creo que sí y creo que más que utópico es impensable realmente ¿por qué? porque esta fiesta no la hacen los indígenas o sea esta fiesta no es de los indígenas y quienes vienen a esta fiesta no son necesariamente los indígenas algunos lo son otros no uno organiza su fiesta yo lo decía al inicio lo dije si tú haces tu fiesta de 15 años le das la invitación a los que quieras que vayan punto tú organizas esa fiesta y tú dices solo faltaría que después los invitados te organizaran la fiesta por eso digo que es impensable un comité organizador de los porque además también las relaciones sociales y las condiciones de la jerarquía social tampoco lo permiten bueno yo lo veo muy difícil porque que harían los empresarios de Oaxaca de la ciudad de Oaxaca con todos los negocios que tienen pues tomando como base la cultura indígena el mismo hotel creo que se nos iría de la ciudad de Oaxaca empobreceríamos la ciudad de Oaxaca sería un pueblo fantasma si erradicamos la gelagueza que para mí no es la solución el que nosotros retomemos eso porque hay un trasfondo ideológico de esto o sea al hacer un comité de autenticidad indígena eso otra vez lo que decía ella seguimos bailando yalala pero todo igual solamente que ahora lo queremos organizar nosotros lo que hizo la gelagueza popular hace lo mismo pero aunque estar tomado por los maestros pero es la misma reproducción ideológica hace poco me tocó ver una fotografía de una mujer de una persona importante de la sección 22 que tenía la foto acá atrás y era una mujer bailando la chilena enseñando parte de sus piernas o sea es lo mismo pues es exhibir es dar a conocer el folclor entonces si a la gelagueza le quitáramos el carácter político que tiene porque hay delegaciones que no vienen a bailar porque son del PRD o son del PRI y el gobernador no los quiere entonces en esta parte también lo que decía Benjamín existe la necesidad de darnos a conocer nosotros porque solamente hasta que el gobernador ve que baila Ayutla baila Lotepec se da cuenta que existe ese pueblo que existe esa comunidad entonces nosotros a veces pues es una es una desesperación oye Estado aquí estoy necesito servicios necesito esto entonces quitarle el carácter político de esto creo que ya avanzaron un poquito cuando quitaron el palco de honor donde tenían que pasar los participantes a entregar su presente al gobernador y a todas sus invitadas y quitarle ese sentido de exhibición hay un día especial para nosotros es el día en que nos exhibimos nos exhiben nos exhiben a mí me tocó ver yo iba caminando junto a la delegación Mije como un turista formó a las Mijes y les dijo parense ahí porque les voy a tomar la fotografía entonces hay un día especial para nosotros que es precisamente la de la Guetza pero que deje de ser una exhibición de indios porque eso es en realidad lo que pasa entonces quizás se salvaría el evento si lo manejamos como un festival un festival donde inviten a los pueblos y que el que quiera venir a bailar que baile y que exhiba su folclor su baile porque el folclor es malo el problema es como lo estamos usando entonces y aspectos tan generales como hablar de regiones o sea también tendríamos que quitar las regiones de Oaxaca ahora son 8 antes eran 7 yo tengo amigos que son por ejemplo de Santiago Chanica que es aquí por arriba de Huatulco y hay gente de Xochiltepec que está aquí por Sola de Vega hay chatinos tengo amigos chatinos que son de aquí del distrito de Juquila o de la zona mixteca no se conocen y todos están catalogados como región Sierra Sur entonces dicen bueno ellos ni siquiera sabían y el problema es que la misma escuela lo reproduce ustedes son Sierra Sur y cuando se presenten digan que son Sierra Sur el equipo lo vamos a formar con Sierra Sur Istmo también entran los Guaves entran los los zapotecos y entran los oques ese equipo va a presentar entonces si ya tenemos tan interiorizado tendríamos que romper totalmente con esta estructura que ya está hecha y eso yo siento que está muy difícil y después de quitarle toda esa maraña a la Gelaquetsa siento que ya no se podría hacer Gelaquetsa como tal Más bien la propuesta sería que del discurso saliera que es una fiesta de los pueblos indígenas Vamos a tomarlo así oye es una fiesta venga vamos a bailar vamos a divertirnos porque a veces ya ni es diversión porque quieres quedar bien con el gobernador que está ahí sentado y hasta el discurso lo tienes que manejar de cierta manera yo he sabido que cuando alguien dice algo de más al siguiente año ya no lo invitan a la Gelaquetsa porque dijo algo que no estaba dentro del programa entonces que sea una fiesta un festival un carnaval como en la costa como en Putla como vamos todos y todos felices y contentos bailando creo que no no es pecado hacer eso Olga Sí yo coincido con lo que han dicho los compañeros anteriormente no creo que sea posible transformarla ni como carnaval ni como nada es una fiesta que se hace desde el poder por eso yo decía hay parte de la política pública llamada cultural o turística en Oaxaca entonces no se va a cambiar no vamos a poder cambiar al comité de autenticidad que digo a mí me ha tocado escuchar si estamos en las anécdotas una señora del comité de autenticidad que me decía que ella iba a decir que por favor se prohibiera que las jóvenes al bailar alzaran mucho la falda porque enseñaban la pierna y que las mujeres indígenas eran muy recatadas entonces es imposible que esto cambie porque es una fiesta que no emana del pueblo que está administrada que surgió como una fiesta como dice Jesús organizada por el Estado y el Estado no va a dejar que la organicen pero además si se cambiara y digamos se dijera ahorita mismo la van a organizar los indios ya no sería la gelaguetza sería otra cosa porque tomemos lo que pasa con la gelaguetza popular magisterial es lo mismo reproduce los mismos estereotipos reproduce la desigualdad la primavera perdón la primera gelaguetza popular que organizó la sección 22 en lugar de entregarle la ofrenda al gobernador se la entregaron al dirigente de la sección 22 digo aquí se está reproduciendo lo mismo lo mismo es la reproducción de la desigualdad de ver al indio como el atrasado como el como una posición de inferioridad como lo queremos ver esto nos muestra la gelaguetza nos muestra las relaciones racistas que hay en Oaxaca y de gran desigualdad y bueno tal vez agregando a esta pregunta las siguientes entonces qué propuesta tendríamos para las personas que no forman parte de algún pueblo indígena incluso a nosotros como parte de pueblos indígenas qué opciones tenemos de relacionarnos entonces con otros pueblos y de conocerlos agregando a las dos preguntas que es si ahí puede haber una transformación y si es plausible que haya un comité organizador indígena bueno juntando esta pregunta con la con la anterior yo creo yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los compañeros sin embargo yo sí creo que es posible un comité indígena de la gelaguetza pero siempre y cuando no sea una fiesta gubernamental para eso lo que se necesita no es que el gobierno convoque a los indígenas para hacer un comité implica que los indígenas tengan una fuerza suficiente como para hacer su propio comité esto es que parece una locura no es tan lejano en las propuestas de reforma en materia indígena que está por presentar las que trae son indígenas al gobierno del estado y al congreso está la constitución de un parlamento indígena el parlamento indígena puede ser la fuerza que aglutina a los pueblos indígenas y negro afromexicano no solamente para poder organizar una gelaguetza con otro sentido o algún otro tipo de fiesta sino que es precisamente el espacio donde se puede congregar el interés lo mejor de los pueblos indígenas en función de organizar su propia existencia o sea de lo que se trata es de pensar las cosas en términos un poco más de autonomía y autonomía no quiere decir ir contra el gobierno sino ir sin la tutela del gobierno o sea en este caso como dice Olga Montes una gelaguetza en manos de los indígenas seguramente sería otra cosa pero también podría ser lo mismo el mismo el fin comercial el fin de desarrollo de la economía del pueblo o de la ciudad de Oaxaca que tiene la gelaguetza lo podría tener si quienes lo organizan no es el gobierno sino este parlamento o algún otro tipo de organización indígena sin intervención del gobierno eso creo que es posible y otra vez estamos en lo mismo poniéndonos de acuerdo cómo puede ser sin preguntarles a ellos sin decirles a ellos existe una gelaguetza la conocen les interesa quieren mostrarnos lo que tienen hasta hace poco yo decía bueno yo yo sí sí lo dije yo no quiero enseñarles nada a nadie lo que mi pueblo tenga cuando moramos todos vamos a morir con eso que los demás se queden así y que nos entierren todos con sus conocimientos a nadie les interesa un compañero decía si tú antes de tomar el agua bendices antes de tomar el agua entonces enséñame a hacerlo ¿a quién le interesa? a nadie tienen que preguntarles o preguntarnos si nos interesa enseñarles a ustedes lo que tenemos o si a ustedes les interesa conocerlo porque desean practicarlo o desean como todas las lenguas madres de nuestro pueblo de nuestras 16 naciones en Oaxaca su lenguaje es el único medio con el que se comunican con la naturaleza si hablas el español los pájaros no tienen ningún significado su sonido para ti en cambio si hablas el lenguaje de la lengua de la tierra madre de la lengua madre si la hablas las aves hablan un lenguaje el sonido de los animales del campo hablan anuncian y en base a esos sonidos nosotros sabemos qué quieren decir qué nos esperan si es muy bonito sentarnos y decir qué queremos hacer con ellos pero no les preguntamos que existe un lugar o un evento donde ellos puedan venir a expresarse nada más es la pregunta pensemos en eso porque también en eso he estado cuando hemos tocado en otros viajes estos eventos con los problemas que salió en televisión de los conflictos en Somalia la corte penal internacional todos queriendo poner una asociación que se pusiera a investigar y a castigar todos los crímenes en África en el cuerno de África acaso ya le preguntaron a los somalistas qué es lo que quieren no y otra vez en lo mismo sentarnos y decir qué vamos a hacer con ellos pero nunca le preguntamos a los millones de realmente de indígenas que existen si tengamos en cuenta que necesitamos hablar con ellos sentarnos con ellos escuchar sus voces y entender por qué muchos de ellos no quieren hablar el español y por qué muchos de ellos se niegan a venir a la ciudad y conocer lo que hay porque esa forma de cambiar la lengua o de dejar de hacer rituales es dejar de hablar con lo que te da vida gracias donaldo bueno contestando a lo que dices que si es necesario hacer como perdón repíteme la pregunta la última bien si hay personas bueno yo también me escribo que queremos conocer a los otros pueblos indígenas a nosotros mismos desde otra perspectiva qué opciones tenemos además de la guelaguetza si hubiera una guelaguetza no se haría en Oaxaca creo que yo siempre he dicho que la cultura a veces creo que ya hemos interiorizado tanto pensamos que siempre es para exhibirla es para darla que me veas y que tú estés viendo mi espectáculo para que yo te pueda pues como no sé valorar pero yo siento que la cultura se vive todos los días está allí está en nuestra vida hasta está donde no hay gente pues con los rituales nosotros hacemos rituales no tenemos que llamar a la gente ven a ver que yo lo hago pues lo hacemos hasta de noche y hasta en silencio entonces a veces es un concepto muy occidental el hecho de exhibirme y subir a un escenario para que me veas entonces ¿por qué yo tengo que venir a mostrártelo aquí? ¿por qué no vas tú a verme allá? a ver cómo hago mis fiestas cuando bailamos las danzas del pueblo a veces ni hay gente porque el que está bailando no está diciendo no está mi público que viene a aplaudirme la gente no aplaude se le baila a la virgen se le baila al santo se le baila a la montaña pero no es para que la gente venga no sé si han visto las danzas en los pueblos no se aplaude la banda deja de tocar y ahí viene el otro son si se hiciera de verdad una guelagueza como tal duraría años porque tenemos un montón de danzas una sola danza se representa 15 o 16 cuadros y no hay esa sonrisa que se debe mostrar para el público no hay un frente del escenario donde deba estar el público observando para que vea que si sonrío cuando bailo la chilena o cuando digo un verso entonces por qué no cambiar ese esquema pues o sea en realidad es una concepción occidental de yo venir aquí para que tú me conozcas como soy en realidad y valides lo que soy y quién soy para concluir Salomón yo quiero señalar que es muy importante que la gente tome en sus manos la decisión de hacer una celebración de esta naturaleza el caso que yo conozco y que acabo de ver en Denver Colorado es el Pau organizado organizado por los propios indígenas ahí no lo lo maneja el Estado lo manejan organizaciones que quieren conservar el patrimonio cultural y son indígenas de todo Estados Unidos y de Canadá y se reúnen por por 10 días seguidos bailando todos los días todos los días vienen con sus familias lo que sucede es que estas estas familias o comunidades tienen recursos económicos para sostener una fiesta como ellos la quieran organizar se requiere mucho dinero en Denver fueron 10 días de Pau Guau seguido uno tras otro día y eran cientos de gentes en el auditorio pero no había público externo a menos que quisieras entrar a pagar pero tú no te puedes quedar ocho días observando la danza vas dos horas o tres horas y te retiras es decir seguramente que en Los Ángeles esta festividad inventada de la Guelaguetza ahora llevada a Los Ángeles por gentes que tienen recursos económicos para sostener su fiesta pues la pueden hacer por dos días tres días cinco días y no necesiten el financiamiento del estado de California para que la puedan hacer es una cosa privada de carácter colectivo pero en el caso de Oaxaca pues eso es una invención que también les ayuda a tener identidad a los propios pueblos cuando vienen no todos son inventos la flor de la piña pues es un invento como dice la maestra Olga que no tiene nada que ver con los mazatecos ni con los chinantecos se visten de chinantecas y de mazatecas pero no son ni mazatecas ni chinantecas pero los que van de los pueblos Guaves o de los que van de la zona Mige o de la Mixteca pues la mayoría son gentes que el presidente municipal los invita y participan voluntariamente no no es que les paguen sino que vienen y reciben una ayuda del gobierno pero desean estar presentes en una fiesta estatal que es un festival que yo creo que es como se le debe llamar festival de los de las culturas del estado de Oaxaca que no tienen la representación total como tú dices los Miges que vienen no tienen la representación de todos los Miges es decir pero es un acto simbólico cultural muy importante tan es así que jala a las masas de turistas y la gente de la ciudad de Oaxaca se aprovecha y también aprovechan los artesanos y los vendedores de comida porque es una fiesta que ha tenido un éxito es igual que el carnaval en Río de Janeiro eso no se puede desaparecer ni tampoco es y es algo organizado por el estado Darcy Ribeiro fue el que inventó el Sambódromo él fue cuando fue ministro de cultura él creó eso es un invento de un antropólogo pero ahora ahora quien quita el Sambódromo no pues es algo que ya se apropió la gente del Sambódromo igual aquí si quitamos la gelaguetza del cerro del fortín pues nos nos pueden fusilar las propias comunidades entonces no es una cuestión de de hacer o no hacer yo creo que es muy importante la construcción es una construcción de una cultura moderna pero es una es un constructo cultural nos guste o no nos guste pero es un constructo real objetivo que jala a la masa la misma gente de Oaxaca ahí van a ver mi secretaria el señor que trabaja en el CIESAS ahí van porque es una fiesta para ellos Ana dice bueno contestando un poco a tu última pregunta si hay un espacio de donde yo pueda conocer al otro tengo una experiencia con un estuve al frente de un grupo juvenil de yalaltecos estamos radicados aquí en la ciudad de Oaxaca y el proyecto nació como compartirle bueno no compartir sino nosotros como propios yalaltecos ya radicados en Oaxaca tratar de seguir aprendiendo tanto textiles guaraches comida y todo eso pero hubo un momento en que dijimos bueno por qué no solamente de yalaltecos por qué no de betaseños de Solaga por qué no incluimos a otros grupos de la sierra que también son zapotecos entonces la respuesta que recibí de eso fue negativo de que no entonces si dentro de nosotros mismos si queremos conocer a otros grupos no integramos a esta a nuestras actividades los otros grupos pues yo creo que va a ser muy difícil de que conozcamos en otros lugares a otros o si tengamos espacios para conocer a otros grupos o de indígenas al igual que nosotros entonces desde mi experiencia con esta comunidad fue una negativa entonces no sé cómo sea con los demás si puede haber un lugar Jesús una última acotación de mi parte en un minuto nada más una de las cosas que se me ha olvidado decir es que cuando en 1951 surge un nuevo modelo de celebración de los lunes del cerdo que es esto que llamamos Guelaguetza surge organizado por un comité que se llama Comité de Profiestas Tradicionales de Oaxaca y el objetivo particular que este comité indica es para atraer al turismo la Guelaguetza si surge y seguiremos viendo la Guelaguetza tal como ahora se celebra quizás más rebombante quizás más mientras las bases que le han dado origen no cambien es decir mientras la asimetría entre indios y no indios se mantenga en este estado y en todo el país cambiar la Guelaguetza pues yo creo mientras los indígenas no nos ponemos vivos la Guelaguetza va a seguir siendo lo mismo porque claramente se ve o sea no tenemos presencia en las universidades decían hace rato no hay casa de cultura donde podamos estudiar nuestra propia cultura y compartirlos con otros mientras los indígenas sigamos así viéndonos vendiéndonos como en este caso vendernos a los turistas vamos a seguir lo mismo Bueno, siguiendo así con la idea radical de Aurea yo creo que habría que pensar hasta incluso en denunciar al comité de autenticidad como como atraco al patrimonio cultural de los oaxaqueños ¿no? ¿cómo es posible que un comité gubernamental decida qué es lo específicamente indígena lo auténticamente indígena para poder promoverlo eso es casi como robar conocimientos robar la cultura propia de la gente Bueno, pues con estas opiniones radicales Bueno, muchísimas gracias por la participación por ayudarnos a reflexionar en un tema que yo creo que es muy complejo con muchísimas aristas muchos picos con un tema que levanta pasiones al que casi ningún oaxaqueño puede quedar fuera de la discusión siempre tenemos una opinión sobre la guelaguetza y bueno yo he escuchado muchos rumores en el público yo creo que están ansiosos por preguntar por opinar y bueno siempre tenemos problemas de tiempo yo les invitaría en el caso de las preguntas al público que fueran lo más breves y concretos posibles para dar oportunidad a más personas de opinar y si no nos alcanza el tiempo después va a haber un mezcal y con mezcal ya saben las discusiones fluyen mejor bueno muchísimas gracias muy buenas tardes a todos buenas noches a todos y a todas yo soy Luis Felipe Sigüenza soy de la Academia Mexicana de Investigación Turística voy a dar un testimonio me voy a tratar de tardar lo menos posible pero creo que es importante compartir lo siguiente yo soy de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije yo tengo 46 años de edad y tengo 40 de participar en la Guelaguetza empecé a los 6 años a mí me dejaron bailar con el grupo representativo hasta que cumplí 15 de los 6 a los 14 tuve que participar como danzante representando al Tigre a San José a personajes digamos que tienen más que ver con tradiciones de danza que con lo que hemos llamado las representaciones sones y jarabes mijes yo creo que el maestro Salomón dijo dos cosas bien importantes la primera tiene que ver con los gestores de esta tradición de bailables que nos retratan hacia afuera y que fue creada inventada por nuestros maestros o sea toda la creación de los bailes que identificamos como regionales salieron de los patios de las escuelas en todos los casos Tuxtepec fue puesto por una maestra Zones y Jarabes Mijes fue puesto por un maestro Yalalac fue puesto por un maestro también en cada comunidad toda la Guelaguetza toda de A a la Z es inventada en el sentido de que todos los bailables tuvieron que ser organizados coreográficamente para tener un espacio ahí Número dos la Guelaguetza de principio a fin es una fiesta mestiza fue creada por mestizos inventada por mestizos convocada por mestizos y los públicos a los que fue dirigido fue en este orden mestizos de Oaxaca indígenas y mestizos oaxaqueños ausentes o sea que ya se habían ido afuera y mexicanos y extranjeros que pudieran interesarse en el tema ese es el público de la Guelaguetza por lo tanto todo ha sido creado desde la visión mestiza y ha tenido sus bondades yo soy un crítico acérrimo de la manera en que se organiza la Guelaguetza fui parte del comité de autenticidad en alguna ocasión muy mal llamado comité de autenticidad por cierto que además no autentifica los valores indígenas representados en los bailes lo que autentifica es que se siga representando como aquellos antiguos maestros crearon el modelo eso es lo que autentifica a tal grado que ese comité de autenticidad que además es autonombrado nadie lo nombró se nombró solito ahora tiene más broncas que nadie y ellos mismos ya no saben qué hacer con el paquete digo yo hace muchísimo tiempo que ya no estoy más ahí pero si hay alternativas de cómo se organiza el modelo dónde es donde nos equivocamos mucho primero en creer que ahí voy a ver algún valor indígena todo lo que está representado ahí son representaciones plásticas que efectivamente hasta el orden de los bailables está puesto así yo no creo que tanto sea el prejuicio es decir hay los aburridos y los feos al principio ahora después de chinas bailamos nosotros los mijes sino más bien por una cuestión de la dinámica plástica y la vorágine de los bailes o sea al final de cuentas sí existen esos prejuicios al final de cuentas sí existen ese tipo de discriminaciones pero desde la mentalidad mestiza es muy difícil darse cuenta de eso yo lo que creo es que la guelaguetza la debería de organizar un patronato independiente del gobierno como se organiza un cervantino lo mestizo no se lo vamos a quitar pero lo que sí podemos quitar es la mano política de un gobierno que está comprometido a organizar la fiesta en determinados en determinados estratos yo voy a concluir con esto nosotros como delegación de San Pedro y San Pablo Ayutla nos sentimos profundamente defraudados aun y cuando sabemos que nosotros hemos ido a esa fiesta desde 1967 por una simple y sencilla razón porque somos el puerto Mije somos el pueblo que estaba más cercano del alto Mije porque como bien dice mi paisano de Leotepec del alto Mije y el primero que se aventó el tiro de venir hay otra razón de fondo don Daniel Martínez los caciques de los pueblos eran los que mandaban a los representantes indígenas para que hubiera alguna representatividad así fue en 1932 quien mandó a las representaciones de Mijes a la del 51 fue Luis Rodríguez de Zacatepec y esos cacicasgos que eran los que movían y obligaban a la representación de los pueblos indígenas fueron heredadas tiempo después los que venían y han venido a la Guelaguetza y los que siempre se pelean son los pueblos que representan las cabeceras de los distritos tan es así que cuando venía San Miguel Panizlahuaca se traían grupos y representantes por ejemplo de Diosacenteot que ganaron dos años seguidos por su autenticidad pero Juquila que es la cabecera más mestiza acaba imponiéndose y también las diferencias que hay en el trato porque Tuxtepec viene en condiciones preferentes porque quienes vienen de Tuxtepec son las niñas mestizas de Tuxtepec hijas de los finqueros de los grandes fabricantes que no escatiman en gastos independientemente del recurso del gobierno los mijes venimos con lo que nos da la Secretaría de Turismo pero los que nos complementan los gastos de viaje son los taqueros de Ayutla que viven en el Distrito Federal son los que nos dan el dinero para venir en el caso de Tuxtepec es otra historia ¿qué decimos nosotros? un patronato que organiza la Guelaguetza de manera independiente al gobierno sino que la Secretaría de Turismo no tuviera que ser quien organiza sino que la Secretaría de Finanzas pusiera los recursos para hacerlo ahora necesitamos independientemente de este festival mestizo con algunos aires indígenas introducidos ahí un festival realmente indígena aquí está mi primo Salvador Sigüenza no me dejará mentir en los noventas se creó el Festival Costeño de la Danza justamente con la idea de tener un espacio de convivencia en otro estilo y de otra naturaleza en toda la Guelaguetza ¿cuántas danzas hay? quizás dos y se me acaban los dedos ¿por qué? por lo que decías las danzas son aburridas para la mente mestiza y no tienen sentido en un espectáculo como la Guelaguetza me apena haber abusado mucho del tiempo pero quería dejar mi testimonio sobre la mesa y agradecerles mucho los comentarios es muy importante ver bien cómo nace la Guelaguetza estamos hablando de un periodo muy importante en la política del país sobre todo en Oaxaca cuando se ha formado el PNR cuando en Oaxaca se formó la Confederación de Partidos Socialistas de Oaxaca cuando se controló ya todo la cuestión de más de 100 partidos que había en el Estado y había que controlar también de alguna manera dentro de algo que se llamó cultura para ellos la cuestión indígena y para mí tiene que ver mucho con esa fiesta racial que responde fundamentalmente aquí ya se dijo a una cuestión política aquí ya Olga nos hizo el favor de leer es un documento de hecho desconocido que es muy importante pero en ese momento también se hizo una colección de toda la música indígena se hicieron algunas publicaciones en el periodo de Genaro Vázquez y Francisco López Cortés porque los dos eran íntimos amigos entonces no responde a nada cultural y a nadie a ninguna comunidad le pidieron permiso para organizar todo esto fue una imposición originalmente y ahorita vemos exactamente todo lo contrario es una cuestión exclusivamente comercial por ejemplo un detalle muy importante toda la cuestión de los comerciantes que viven de esto los hoteleros los restauranteros se quejaban de los maestros que ellos iban a influir a que no hubiera la guetza y que se quejan porque siempre se quejan y en ese sentido vemos que sucede si esto desapareciera no va a hacerlo porque es un gran negocio y que de alguna manera corresponde también a una realidad de este estado sobre todo hablo de los valles porque vive del sector terciario no hay otra alternativa en términos de ingreso es muy importante esto y como se maneja entonces la guetza no va a desaparecer tampoco se va a pedir permiso a nadie va a seguir siendo una imposición como lo ha sido desde hace unos 50 años que pasó empezó a cambiar la parte política por la parte comercial no dudo que se politice tuvimos problemas cuando hubo una cosey en los años 80 que no vinieron los de Juchitán por ejemplo porque no lo permitió el gobierno del estado porque eran los de Juchitán para dar una idea de cómo también se imbrica lo cultural con lo político entonces todo lo que aquí se ha dicho que es una crítica muy valiosa muy original en muchos de los casos sobre todo en los que han padecido la guetza para entender que esto va a seguir vigente y no va a cambiar van a seguir haciendo uso de la gelaguetza no van a pedir permiso a las comunidades van a seguir haciendo imposiciones chantajes y buscando pleitos entre comunidades para que te toca a ti te toca a ti y en esa situación vamos a seguir por muchos años tendría que hacerse algo desde abajo como tendremos que hacer algo desde abajo para seguir evitando este tipo de pactos tan especiales no me refiero al principal que hay ahorita en este país aunque si sería bueno hablar de ello pero si es necesarísimo que así como hay comunidades de la Sierra Norte que se reúnen las comunidades indígenas para hacer esta cuestión que hicieran un balance para ellos ver cómo participar o cómo no participar o en qué términos participar y hacer un manejo justo de este uso que se hace de nuestra gente para servicio de grandes negocios en esta entidad gracias Hola buenas noches les agradezco a todos los ponentes por los comentarios que dieron sobre la Guelaguetza y la pregunta va en este sentido ustedes creen que estas políticas públicas basadas en el turismo son políticas de etnocidas o sea etnocidas de baja intensidad para desaparecer la cultura de los pueblos indígenas es decir que si todas estas oleadas que se están dando por parte del Estado y por parte del gobierno oaxaqueño tiende a blanquizar o a blanquear al indígena es decir poner imágenes como Lila Dauns que en sí representa a ese indígena pero habla bien el castellano es decir blanquearla quitarle todo ese aura que tiene de lo indígena que si va en esa pugna digamos es decir que si el devenir de los pueblos indígenas tiene que desaparecer por estas políticas etnocidas basadas en la política del turismo que esta no va a cambiar claro está porque es el rubro en el cual está basado el Estado oaxaqueño es decir esta Guelaguetza al igual que las políticas de turismo son etnocidas para los pueblos indígenas quisiera que contestaran esas preguntas me voy a permitir contestarla no yo digo que no las culturas son vivas esa es el digamos la idea contraria a lo que nos presenta la Guelaguetza como culturas indígenas fosilizadas las culturas son vivas y las culturas se alimentan de otras culturas la cultura que parece que se mantiene al margen de otras muere digo pasaron ya estamos a muchos años de la conquista y las culturas indígenas siguen vivas sus referentes que le dan identidad sus referentes culturales pueden cambiar y digo aquí hemos analizado la Guelaguetza pero podemos seguir analizando y ver cómo la Guelaguetza un invento del Estado ha sido apropiado por los migrantes en Estados Unidos que les ha dado que les ha dado identidad y les ha permitido enriquecer su cultura otro ejemplo que tenemos la música los instrumentos musicales las bandas de las cuales todos estamos muy orgullosos no son propiamente indígenas fueron apropiados por los pueblos indígenas para enriquecer su cultura y ahí los tenemos entonces las políticas públicas no van a empobrecer o a matar las culturas los pueblos han tenido y lo han demostrado en el transcurso de su historia su capacidad para resistir adaptarse tomar elementos culturales de otras culturas y lo vemos simplemente en la gastronomía o en los trajes que portan las comunidades cómo han incorporado elementos de otras culturas una cosa también aunque dije que ya no iba a participar es cierto que han habido muchas políticas etnocidas a lo largo de la historia de este país en efecto se ha intentado quitar la lengua en efecto se ha intentado blanquear a la población en efecto se han hecho muchísimas cosas pero por paradójico que pudiera escucharse no pueden desaparecer los indígenas y sencillamente no pueden desaparecer porque la riqueza en este estado ha sido generada por los indígenas y la siguen generando día a día con su trabajo aunque también paradójicamente sean los más marginados de los beneficios de esta riqueza que a diario están produciendo entonces son cosas ahí un poco contradictorias yo siento que el estado mexicano que más no quisiera que desaparecieran sus indígenas es Oaxaca por lo mismo de que le es útil es un instrumento para poder seguir reproduciendo la economía en Oaxaca nos quiere vivos pero estáticos no podemos ya modificar nada porque entonces ya no es cultura para ellos está el caso de los trajes típicos así como decía alguien se concibió en los 40 cómo debería ser el traje de tal comunidad así se conservará a la perpetuidad no sé hasta cuándo podamos nosotros tener el derecho a modificar nuestro traje típico o a hacerle algo entonces no siento que haya una política etnocida sino más bien nos está queriendo conservar en nuestras vitrinas y que no nos toque nadie yo diría que en la que la que se encontró el estado a la gallina de los huevos de oro entonces como la gallina de los huevos de oro la gallina no aprovecha sus huevos eso los aprovecha otro que es en este caso el estado entonces la 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 es la forma de aprovechar este eso que destruye en la en la escuela en otros este con otro tipo de políticas lo aprovecha en la en la 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 pero la manipulación de la cultura a través de la 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 no creo tampoco que tenga un efecto etnocida bueno pues muchas gracias por sus opiniones yo quiero introducir un matiz un poco porque en primer lugar no soy originario de pueblos indígenas y en segundo lugar vivo en la ciudad entonces hay un término extraño que se manejó desde el principio que es fiesta del gobierno fiesta gubernamental yo entiendo la fiesta como un momento extraordinario que se opone al momento ordinario el momento ordinario es el de la vida en el que todo se cuantifica todo se es que es para claro entonces la fiesta no cuantifica es más espontánea entonces es como un contrasentido llamarla o sea el gobierno no es espontáneo el gobierno es administrado y bajo esta lógica yo veo que la fiesta no ocurre en el auditorio de la ni en el tec ocurre en las calles o sea el momento de tensión de espontaneidad parte o sea viene en parte por el alcohol y todo lo demás ocurre en las calles el centro histórico es una cantina pública desde hace un montón de tiempo y yo no sé si como ciudad más bien la fiesta está ocurriendo en la periferia yo salí el lunes de cerro a dar una vuelta y cambia la dinámica hay como más tolerancia hacia la bebida alcohólica sobre todo más hacia el extranjero porque el local que bebe es un potencial delincuente y el extranjero que bebe es un inversionista entonces o sea lo que voy es que si esto es así si esta es la lógica parecería que la forma de deconstruir o de dejar de predicarnos a partir de la gelaguetza justo por ser un fenómeno urbano tendría que venir de la ciudad como sujeto o sea yo entiendo que hay como una derrama económica y todo esto y por eso decía que es un poco como autoconservación mi comentario no sé si esto va a devenir en un sprint break con huipil o sea parece que viene como una onda a eso que se centre el evento en el auditorio dice una cosa pero dice más lo que sucede en la ciudad que es esta tolerancia a la desmesura de los turistas como estos momentos que se salen un poco de lo que podría ser una fiesta y entran más en un desmán entonces esa es un poco la preocupación pero yo siento que justo como lo mencionan ustedes al no ser un evento indígena parece que la posible respuesta debería venir de la propia ciudad no sé qué pensaría Muchas gracias más comentarios uno voy a dos Yo nada más quisiera leer un pedacito que viene en este folleto me imagino que pasa a revisión de varias personas antes de publicarse y habla sobre la noche del domingo en el auditorio de Glaguetza del Cerro del Fortín tiene lugar el espectáculo de luz y sonido llamado Donahí la leyenda es una representación teatral de la hija del rey zapoteca cosijoesa y de la princesa mexica Coyolicatzin con el marco de este comentario y de este folleto seguimos con la siguiente pregunta Buenas noches a todos y todas quiero agradecer a las personas que organizaron este evento porque es sumamente importante abordar el tema de la de cómo vienen participando nuestros pueblos indígenas se ve de cómo se promueve y llega muchísima gente a ver la que ustedes han dicho claramente que el nombre está mal aplicado decir cierto que la quecha quiere decir intercambio entonces los pueblos las organizaciones que vienen no se lleva nada a cambio sin embargo los hoteles los restaurantes se llenan si se aplicara este nombre entonces también los graneros de los campesinos que hacen sobrevivir la cultura de los pueblos estarían llenos de los granos básicos maíz frijol semilla de calabaza y chile porque de ahí se alimenta la cultura de los pueblos pero no se da eso por eso creo que en esta reflexión que se ha hecho acerca de la guelaguetza nos va a servir mucho a los pueblos indígenas para llegar a analizar profundamente qué es lo que nosotros como pueblo debemos de plantear cómo debe ser nuestra participación porque también nosotros tenemos que aprender a exigir a pedir lo que nos corresponde ya que programas públicos no llegan para el cultivo del maíz y de las semillas básicas del pueblo solamente nos llenan de maíz con azupo transgénico como todos ustedes saben entonces eso es lo que no queremos y por eso quiero ahora decir aquí cómo podemos hacer posible que esta guelaguetza verdaderamente se dé esa igualdad que se llenen los restaurantes que se llenen los hoteles pero que también los pueblos sean beneficiados gracias buenas noches mi nombre es Eduardo Lara soy comunicólogo y trabajé durante algunos años en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED dudé un poquito en mi participación pero creo que es importante expresar esta percepción que desde mi parte tengo en diferentes opiniones que ustedes muy amablemente nos dieron uno el caso de la diosa Senteotl que en varias ocasiones se mencionó la situación de poder exhibir a una mujer bastante estilizada respecto a dinámicas que se han decidido por parte del Estado y a través de este concurso en la manera en que las chicas tienen que presentarse hacia afuera hay ciertas contradicciones que me gustaría ponerlas sobre la mesa una en el caso en el que se citó también esta exposición de fotografía en donde se menciona las mujeres indígenas no son así las mujeres indígenas no se pintan las mujeres indígenas no deberían cortarse el cabello no deberían hacerse ese tipo de cosas a mí me gustaría preguntar específicamente a ustedes dos que vienen de pueblos indígenas qué tan permitido es que una mujer se pinte y se corte el cabello o de alguna manera tenga este tipo de cambios lo menciono porque hice una investigación en San Pedro y San Pablo Ayutla en donde el tema de mi investigación es justamente relatos de tres mujeres que se enfrentan a estas situaciones actuales y en donde una de las dudas que yo tenía es hasta dónde estos prejuicios que se ven de afuera en decir las mujeres no deben pintarse o deben de hacerlo porque tienen el derecho a decidir que es muy válido pero comúnmente este tipo de propuestas vienen de gente que no son de mujeres indígenas que son justamente mestizos o gente que no forman parte de los pueblos que fomentan el uso a decir tienes el derecho mujer a pintarte tienes el derecho a cortarte el cabello tienes el derecho a cantar y a bailar qué tanto es permitido porque según mi investigación la misma discriminación o la misma imaginación que tienen las mujeres al tener este tipo de decisiones no forman parte ni siquiera del exterior sino dentro de los mismos pueblos indígenas entonces lo pongo en la mesa porque se cita en muchos ejemplos lo que debería o no debería ser una mujer indígena como una percepción de nosotros como fuera de los pueblos indígenas pero hasta donde es permitido dentro de bueno bueno en este caso en lo que es especialmente la comunidad del jicaral a nosotras si nos no tenemos problemas con eso el problema es que nosotras tenemos varias actividades en el día en la casa y en el campo y la pintura realmente yo tengo pinturas en mi casa mi esposo me compra pinturas pero realmente a mí no me da tiempo de pintarme estoy ocupada con mis dos hijos uno que cumplió hoy dos años y la otra ocho meses entonces tengo varias actividades que hacer en casa entonces a mí no me da tiempo de pintarme y en mi pelo no me lo corto porque a mí me gusta largo porque yo siento que el cabello largo tiene conexión con la naturaleza entonces en las comunidades indígenas yo creo yo siento que debería permitir que nuestros hombres tuvieran el pelo largo porque es una conexión es su ombligo hacia la naturaleza y en el momento que un hombre se le corta el pelo él es salvaje hacia la naturaleza ya no es su madre ya no es su amiga es su enemiga ¿sí? y también esa es la parte que nosotras como mujer entendemos que nuestro cabello es una conexión es una raíz hacia la madre tierra así como el número 20 somos mujeres y hombres de 20 de los 20 signos andamos descalzas porque tenemos 10 dedos de los pies y 10 de las manos somos el número 20 cuando somos descalzas cuando te ponen los zapatos dejas de ser número 20 hacia la tierra ¿sí? entonces hay otro concepto hay otro concepto no es el el que porque se te prohíbe pintarte se te prohíbe peinarte no para nosotras en mi caso hay otro concepto de numeración de un signo vital para mí ¿sí? hay otro aspecto que quizás uh, tardemos horas en explicar otros puntos porque no nos pintamos o porque no nos arreglamos o porque la verdad por otra parte o que nos prohibían poner pantalones no la globalización ha hecho o ha llegado ha tocado a nuestras puertas en la venta de la ropa ilusión la venta de los pantalones la venta de la ropa apretada las chicas las usan no digo que no en mi comunidad la más lejana que la investigue en el jicaral su río divide el estado de Guerrero y Oaxaca aunque ahorita estamos en conflicto con los problemas territoriales en estos momentos que inició en el 2007 y hasta la fecha no acaba y este en este caso las niñas si lo usan pero nuestra ropa bueno nuestra ropa que tenemos que es más es vestidos de tela y huipil son muy ligeros es una ropa con que puedes correr saltar es que es el en el aspecto del campo es que necesitas tener movilidad si y una minifalda no te la da y unos zapatos de tacones no te los da mi comunidad la carretera salió en el 2007 es decir solo hay una carretera si y para viajar a Oaxaca solo puedes hacer los jueves y viernes porque solamente así viajan los señores y no de otra manera no si bajas si tienes que ir al distrito tienes que caminar día y medio si para nuestro para municipio de Coicoñán tenemos que caminar un día para llegar a nuestro municipio si no hay carros si entonces existen otros puntos bueno en mi comunidad no estemos obligadas a tener o no tener si nuestros padres tienen la capacidad o el dinero nos pueden comprar lo que ellos quieran pero nosotras especialmente tenemos otras cosas que nos agradan las chicas cuando son así solteras se ponen se pinta y hacen cosas y se ponen aceite para el pelo para que crezca brille pero cuando se casan eso ya no existe es como es como este es como decía el presidente francés es de los 75 ahorita no recuerdo su nombre cuando Francia después de la segunda guerra mundial denunciaba a las mujeres ¿por qué? porque subía la falda más arriba de la de la rodilla y entonces es el presidente no recuerdo su nombre parece los 74 y él decía déjalas solita las van a bajar y así pasa déjenlas que hagan solita deshacen eso bueno por mi parte en la comunidad no tampoco tenemos un reglamento así que tenemos que vestir bueno eso también lo ha venido haciendo la globalización ya no aportamos por ejemplo los enredos los enredos solamente lo aportan las mujeres ya de mayor de 50 años incluso ellas mismas se han cambiado los enredos por falda y las jóvenes el vestido lo han cambiado por pantalones entonces no no se ve mal eso cuando si se pasan por ejemplo las mujeres que se pintan que tienen largas las uñas y todo eso son bueno la misma comunidad lo ha clasificado las clasifican así como las mujeres que no saben hacer trabajos domésticos y fuera de ahí pues no Yo creo que es mucha cuestión de ideologías yo creo que bueno en Yalalak tampoco es como que mal visto ni no te dicen nada bueno lo de siempre de que ay mira fulanita se cortó el cabello mira trae pintado los labios o mira se enchinó las pestañas pero de ahí pues no pasa yo creo que es más nuestra visión occidental y nuestra visión de decir que los indígenas deben las indígenas deben de tener el pelo largo no deben de pintarse no deben traer aretes ni joyas ni nada yo creo que es más la visión que uno tiene desde afuera y seguimos reproduciendo esto de que las indígenas no esto no vengo de pueblo ni soy mujer pero yo creo que la discusión no es tanto qué pasa en los pueblos sino qué modelo es el que se está transmitiendo en la gelaguetza porque los pueblos pueden ser tan libres como ellos quieran y si quieren imponer comunitariamente se pondrán de acuerdo y si no quieren imponer también comunitariamente se pondrán de acuerdo el hecho es que por qué unos citarinos deben de decidir por qué o cuáles son los modelos que deben de mantenerse en las comunidades indígenas yo creo que la discusión iría para allá bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a la mesa un aplauso a la mesa Gracias.